¿Cuál fue la primera banda en la prepa? El equipo con el que tocábamos, todo absolutamente no era, todo era alquilado, no teníamos guitarras eléctricas, no teníamos micrófono, no teníamos amplificador, no teníamos batería. El grupo se llamaba Tortuga y nos dedicamos básicamente a hacer covers. Teníamos un gusto por el blues blanco, nos gustaba mucho John Mayer, el blues entró a nosotros por el lado de John Mayer. Escuchábamos a Rory Gallagher, que es un bluesista extraordinario, un medio desconocido, muerto ya hace muchísimos años. Tocábamos las clásicas de los Beatles, de los Rolling, de Deep Purple, las más fáciles de Deep Purple. Es decir, tocábamos el repertorio que en ese momento se escuchaba. Yo supongo que las tocábamos muy mal, afortunadamente no hay ninguna grabación para atestiguar esto que yo aseguro.